Ya, ¿está grabando? ¡Dala, sin la ballestas! La llave especial ¿Dónde está la llave especial? La roca, pero... ¿Esa roquita chiquita es la llave? ¿Cuál es la llave? La llave no, la ave Lo bueno de esta cámara no se puede meter zoom Todo brava, nomás ahí ya... Cortamos el video también por otro ¡Ah, no es un huecazo! ¿Y no se cae? ¿Pasa carro se cae? ¿Sí o no? ¡Oh, ensayo! Me voy con toda cámara hacia abajo ¡Ay, ay, ay! Ya, parado, parado Ya, vamos a subir, vamos a comer palomitas ¿Son pelícanos, no? ¿Son guanera, guanera, no? A ver, los embarcados Los naufragados Vamos a naufragar Se culo, vamos a hacerlo Está ahí ahí, no tapes Está ahí ahí, peche ese, está acá el tapete Siempre te gusta tapar, ¿no? Está ahí la cara chiquita Ah, foto, ¿qué foto? Tu papi, tu papi, tu papi ¿Foto? ¿Foto no? ¿Foto? ¿Dónde? ¿Ese hueco? ¿Aca, acá? Toma, toma Acá, acá, tomo, tomo Te llegué dos minutos, pego, eh Acá nos vamos a agarrar un buen rato Nos tomamos acá sentados como hueco de abajo ¿Foto, pego? ¿Foto, pego? Ya, ya acabo, ¿eh? Claro, güey No, no tiene video, pero... ¿Foto, güey? No tiene video, güey, video mejor que foto, güey A ver, lipe foto, güey Lipe foto, güey Foto, güey Ah, no salió, ay Va, va a la cámara Es video Ah, es una foto Se va a parar, se va a parar Mantén adentro, garaje, garaje Mantén al garaje, tío, se va a parar ¿Verdad? Si, ya está en contra, no hay No, no, no hay